Hola a todos otra vez, estamos en otro video, vamos a ver doxer otra vez, así como no, doxer. Disculpen eso, estoy viendo cosas, las estoy imaginando, ignoren eso, y vamos a ver lo que sería el doxer, y algunas cosas que puedo acostumbrar a hacer, y además que metieron un evento, que sería, a ver si lo alcanzamos a leer, un evento suizo al parecer, de Suiza, pero bueno, me encontré sí que imágenes, algunos te dan relojes, otros te dan monedas, que sería el oro, y otros te dan imágenes así decorativas, como ejemplo vaquitas, esta te la dan, esta creo que no recuerdo si la había encontrado en la piel, en el refugio, o si la había encontrado, bueno, después les voy a mostrar creo que la vaquita, bueno, esta la voy a cerrar, vamos a ver, nos vamos a doxer, vamos, que tenemos, para que les pueda enseñar doxer, si me acuerdo donde saqué esa vaca, a ver, me voy a doxer, obviamente, vamos, por qué no adoptar un perro en el refugio, porque trato de ver, primero que nada, lo que tengo que hacer, y a ver si es que me acuerdo donde era, a ver, por acá, la cueva, no, el mercado, en el mercado si hay una, hay una, pero, creo que la había revisado en precios fijos, ahí es donde yo la había sacado, a ver, acá no hay nada, en el refugio creo que sí, pero no me acuerdo, creo que ahí no lo saqué, bueno, no me acuerdo, pero, vamos a continuar esa búsqueda, si no les parece, siempre todo aparece abajo en la parte baja, uuuh, uuuh, vení con papu, venga con papu, vení con papá, vamos a ver, ahora creo que en cuantas imágenes llevo, la mitad, y que es lo que me dieron hoy, que es lo que me dieron, me dan la casa, no, 20 moneditas, perfecto, ya vamos la mitad, esta creo que es item, esta da oro, esta creo que también, y lo demás no, no, creo que da relojes, bueno, nos vamos a seguir buscando, ya en si al loguearse, ya estaba, creo que en clasificación, en la parte baja hay uno, y si había, y si no hay, es porque creo que había, pero de hecho estoy seguro que hay acá, vamos a ver a la parte baja, blanco, no hay nada, perfecto, nada, que lindo, ayuda, ayuda del juego, a ver si lo encontramos por acá, en la parte de abajo, vamos, no hay nada, que perfecto, ahora vamos a cambiar, vamos a revisar los criaderas, y los áfricos, creo que ya los había revisado, y creo que tengo que mejorar, el índice de búsqueda, que tengo en mi cabeza, si, acá había uno, creo que acá había sacado la vaca, creo que ya me acuerdo, creo que por acá, si, por acá había sacado la vaca, en los criaderas, a ver, vamos a revisar comunidad, novedades del juego, a ver, publicar 100 ofertas de empleo, eso, necesito tener un club, y no me interesa, a ver, evento suizo, no es ese perro, o papá no es, evento, de navidad, ahora vamos a buscar en otro lugar, creo que por acá no voy a encontrar nada, ahora vamos a revisar por acá, vamos a revisar, tu enlace, si, siempre el juego te da un enlace, que vos lo publicas, ellos se meten, o sea, alguien, y ahí automáticamente, oh, me dieron 60 monedas, por, supuestamente este es un, pero la padrina es una invitación para saber, supongamos que, este, este es la autor a un amigo, ex deus, supongamos que ese ex deus, me invitó, y obviamente, yo toqué, supongamos que este era el link de él, yo lo toqué y me registré, entonces, asegura y, confirma que, fui invitado, por parte de él, así que, él, supuestamente, supongamos, yo tengo 60 de monedas, así que, a él le darían 60 monedas, y otra cosa que podrían hacer, que creo que podría ser un poco interesante, no estoy seguro, para sacar más diamantes, porque dicen que dan, oro, diamantes, y creo que también relojes, crear un, correo, si mal me acuerdo, o, meterse por ahí, en alguna otra cuenta, vuestra computadora, o por un ciber, meterse y hacer algunas cosas, aunque sea una o dos veces, al mes, para que sea un poco creíble, y que de esa forma, obviamente, parezca que están invitando, y además, eso también le sirve para, hacer algún que otro video, así, de nuevo, como si fuera, estando como un nube, o algo así, por así decirlo, alguien cuando empieza, acá en el juego, empieza como nube, todos empezamos en la vida, en un juego como un nube, todos lo hemos hecho, porque sin eso, obviamente, un pro, obviamente, nace de un nube, que significaría, un largo camino, para poder hacerse un pro, y acá en este juego, el camino largo, no existe, existe el camino, de, un millón de longitud, para poder ser uno de los mejores, y competitivos, no hay nada obvio, a ver, vamos a ir a otro lugar, lo voy a revisar el correo, mensajes recibidos, y tengo un grupo, que ahora va a ser, para que se una toda la gente, y obviamente, también va a ser un concurso tipo, para molestar a otros jugadores, en cierto sentido, tampoco que le estamos molestando, para infligir, algunas normas del juego, solamente para molestar, en un sentido que se vea raro, vamos a verlo, les voy a enseñar, y capaz que, de suerte y casualidad, puedo encontrar algo abajo, no hay nada, está limpio, quiero ver si está limpio, no hay nada, así que, vamos a ver, personalizar y gestionar el grupo, no, no la página de inicio, bueno, primero voy a agarrar, grupos, vamos a buscar el grupo, todos los grupos, que ahí están, yo tengo dos grupos, pero solamente, uno es para publicar ventas, y el otro es para, obviamente, charlar, y también se pueden publicar ventas, jugadores de doxer, ese es el que yo creé, esto es algo que, molesta un poco, crear un grupo, cuesta un diamante, y 500 de moneda, pero, todo por, puede crear gratuitamente, un grupo, o sea, si no sos VIP, puedes crear un grupo, sin ningún costo, en nada, ni siquiera, no hay que pagar nada, pero después, si empieza a costar, pero como yo soy VIP, puedo crear hasta tres grupos, sin pagar nada, fuera de eso, creando cuatro grupos, máximo, o sea, al crear cuatro grupos, empiezan a cobrar, ahora vamos a ver, en la parte de abajo, no hay nada, a ver que es esto, a ver violeta, panquecito, panquecito es un, un jugador acá, a tener en cuenta, así que, si ustedes entran a doxer, busquen la, busquen el creador panquecito, que es un buen amigo, y es, y es, un superior mío, así que, vamos a ver, jugadores, y yo creo que es uno de los, uno de los usuarios, uno de los mejores jugadores de este lugar, creo que es el mejor, no estoy seguro, a ver, le hice una descripción breve, que sea algo rápido, huir de nosotros, es saber que perderás, los concursos caninos, a no ser que estés adentro del grupo, estando dentro, mejorar las chances, a ver, Dios mío, lo creé el día de hoy, y ya se unieron, cinco personas, grupo creado, para libertad de expresión, sin miedo, y se pueden publicar, ventas aquí, sus logros, y hacer nuevas amistades, al mismo tiempo, aquí todos somos equipo, aquí todos son equipo, así que, acá, obviamente, uno se expresa libre, charla de lo que quiere, puede meter un tema importante, hacer lo que quiera, a ver, no, no, no quiero la publicidad, quiero ver la parte de abajo, de la página, no, desplazarse arriba, a ver, esta no es la parte de arriba, esta es la parte de arriba, esta parte, este es el encabezado, el encabezado, como dirían en la escuela, el encabezado, de toda noticia, toda noticia en un periódico, un diario, necesita un encabezado, y este es el encabezado, a ver, búsqueda, vamos a ver, que nos encontramos por acá, no hay nada, a ver, por acá en la cuenta, los relojes de arena, a ver, si es que me dice, si dice cero, pero yo estoy lleno de relojes de arena, a ver, revender y obtener, obtener de estos, cuesta diamantes, obvio, a ver, no hay nada en la parte de abajo, no hay nada, limpio, no aparece el manito, solamente queda con la flechita, así que no hay nada, ahora vamos a buscar, el link, en, no, esto te manda para ver, que es lo que se ve, como conseguir diamantes, plazificación, no, ahí había revisado, acá va a completar una misión, consultar tu posición, en la perspección general, me dieron monedas, y un poco de experiencia, a ver, vamos a ver, o tal vez lo sea, lo haga en búsqueda, a ver, qué es esto, intel, creo que es acá, para ver las búsquedas, a ver, capaz que en la parte de abajo, de toda la búsqueda, podemos encontrar algo, todas estas son cosas, por las que pasé, todas esas experiencias, son cosas por las que había pasado, a ver, participar en concursos de anismo, hay muchas cosas a medio hacer, y a otras sin hacer, estoy ignorando, principiante, maestro, grado actual experto, ningún principiante de adoptar, yo no me especializo en adoptar, yo compro y vendo, así que, no es nada para mí, grado actual, aficionado, principiante, en pasar diplomas y ejercer profesión, soy un pro, es que el juego sabe, cuando se trata de conseguir trabajo, yo soy un pro, tu rango en el juego, no, subí tres puestos, estoy en el 133, por experiencia, por experiencia, a ver, obviamente no había nada acá abajo, a ver, tal vez consultando a uno, soy un experto, con los perros, que tengo, a ver, a ver, que podemos hacer por acá, acá por experiencia, que podemos hacer, bien, completo, completo, a full, a full, a ver, como invito a alguien para que vea, mis perros, ayuda, ayuda, como modifico, busco ayuda, a ver, ocuparse de los perros, experto, gran maestro, maestro intergaláctico, dios mío, a ver, vamos a revisar esta misión, que me faltan dos por hacer, me faltan dos, a ver, que es lo que tengo que hacer acá, algo que esté al alcance, hacer algo en doxer, ¿no? Imitar, 100 veces a amigos o conocidos, a ver a un perro, eso te digo, te lo hago en cuanto yo tenga 90 años, literalmente, cuando tenga 90 años, ahí lo voy a completar, y el otro es, tener un perro que tenga, que haya recibido 50 votos, ni de chiste voy a llegar, ni en pedo, así que esto, nunca lo voy a poder terminar, y encima la parte de abajo está vacía, a ver, de información detallada, de sus puntos de diferencia, todas las dos, creo que en ver la información, ahí puede haber algo, pero quiero revisar algo más, vamos a ver, ocuparse los perros, voy a ignorar esa, esa tarea, maestro, crear maestro, pasar mis problemas y crear esa profesión, a ver, quiero ver qué es lo que necesito hacer, para ser un experto, y de paso, vemos qué podemos encontrar, ojalá, podamos encontrar algo, vamos a ver, transvalidado test y soy un pro, perfecto, a ver, tres, cuatro, a ver, esta qué significa, una misión de búsqueda, no ha sido comenzada, y otra, no ha sido, comenzada, es lo mismo, no dice nada, perfecto, a ver, vamos a ver acá, no fue empecé, no la inicié, ni tampoco la progrese, supuestamente, a ver, qué es lo que quiere este juego, aceptar una oferta de empleo privado, obviamente, tengo que pedir, para que me ayude, y esta, que está sin hacer, visitar 100 veces perros del club, que tendría, realmente, donde estoy trabajando, no hay, no hay un, por así decir, un choto de perros, a ver, bueno, vamos a ver, vamos a dejar un poco la búsqueda, vamos a hacer una pausa de búsqueda, a ver, a donde me meto, hacer competitivo, vamos a progresar, vamos a progresar un poco, vamos a hacer un día con esta perra, claro que, estoy un poquito corto de, de oro, comparado a otra, que puede tener 15 mil, 30 mil, o 50 mil, o 152 mil, o más, comparado a eso, yo estoy, pobre, en sí, pobre de esto, pero no tanto, porque yo también, tengo trucos, y hacer bajo la manga, ¿está bien? vamos a ver, que es lo que nos podemos encontrar, el día de hoy, vamos a ver, bien, perfecto, obviamente la perra sigue virgen, por así decirlo, porque prefiero, tenerla para ser competitivo, voy a volverme un poco competitivo, primero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, panque, 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 panquecito, es con eso, panquecito, panquecito, ok, lo voy a invitar, de buena onda, y si es que quiere, a ver, espectáculo, ah, y clínica, perfecto, no, no me hacía falta, pero bueno, la perra, así es, en clínica, vive bien, a ver, es que la se alegra, por la idea de tener, visitas, a ver, vamos a ver, dónde va a dormir, obviamente, a ver, es, primavera, está nublado, va a cambiar a verano, así que puedo seguir en la casita, tranquilamente, para eso hay que saber las condiciones climáticas, primavera, verano, otoño, invierno, si no memorizas eso, no sabes nada de la vida en sí, nada, por así decirlo, y no se ofendan, a ver, vamos a ver, y vamos a progresar, el frismio, la pelota, pelota tiene, pero no sé qué progresar, vamos a usar la pelota, vamos con la pelota, dos días, cinco horas, tres horas, vamos a hacer cuatro horas de inicio, al levantarnos cuatro horas, se levanta, y esto es tipo militar, se levanta, y ya tiene que hacer algo, ya, 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 a ver, no hubo nada, ningún percance, nada, no, perfecto, todo en orden, ahora vamos a darle una horita más, porque siempre le voy a comer, tipo las tres, tres y medio, vamos a hacer una horita, una sola, una miserable horita, hora, 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 una miserable hora, de más, que sigan cuatro horas, acá el balance no existe, para mí, y no hubo percance, bueno, cuando eso pasa, tiene que aprender, acá, yo le estoy dando de comer, yo le digo dónde duerme, le estoy dando lo que necesita, atiendo sus necesidades, pero, no veo que haga lo que le estoy pidiendo, creo que toque el botón para rebañarla, no, creo que le toque, regañar, regañar, ya lo hice una vez en el día, entonces se abudió, se abudió, no, ya está, lo toque, apareció, y después me dijo que no, el bug más raro del mundo, vamos a ver, 450, 450, 450, es feliz, la perrita que tenemos, es feliz, vamos a ver si, alimenta al perro, aunque estaría bueno que digan, alimenta a la perra, porque esta es una hembra, estaría bueno que también digan, perro macho y perra a hembra, algo que lo haga más, más lógico, más lógico, es algo que estuve pensando, que sería, algo más lógico, para un animal, para un animal sería más lógico, que le digan una perrita, a ver, bueno, perfecto, ya le doy de comer, hay que seguir, con la comida en la garganta, va a seguir, mejorando la agilidad, y cuando esté todo a full, vamos a empezar con los concursos, y vamos a destrozar a todo el que, se presente, porque estando en categoría B, ¿quién me va a hacer la frente? ¿el vecino? no creo, así que, vamos a darle tres horitas, seguida de otras tres horas, miserables, obvio, a ver, no hubo, nada nuevo, si, hizo sus supuestas necesidades, mmm, bueno, vamos a seguir, a la mitad, con, juegos, y entrenamiento, la otra mitad, yo estoy hablando, en voz alta de búsqueda, así que, no me presten atención a eso, mitad de juegos, y entrenamiento, y paseos, con campeonatos, es la otra mitad, uno fácil, otro difícil, no es problema para mí, llegado el momento, que ya son las ocho o más, ahí ya me tomo, el momento para darle un descanso, obviamente se queda sin energía, se queda, corta, no tiene, nada, le voy a dar un poco de agua, a ver, que, que me encantaría, que esto, que el servidor, fuera un poco más rápido, estoy cerca del router de wifi, en este momento, el router de wifi, puede estar, literalmente, el comedor pegado al living, o sea, las dos cosas, paso por una cortina, y ya me meto, ahí del living, o sea, teniendo en cuenta, al menos, 100, o sea, un metro, por uno o dos metros, de distancia, y ando un poquito lento, aunque nunca, nunca andaba adelante, es decir, soy el único que usa el wifi, así que, algo puede estar pasando, o será el programa de grabación, vamos a ver, vamos a elegirle, una hora, una hora y 45 minutos, pero yo sé que puedo hacerle dos horas, dándole, ahora la primera es una hora y 45 minutos, y otra acción, para darle 15 minutos más, que sería la segunda siesta, y ahí se terminaría la jornada, volvemos a tocar el botón, que eso por default y mínimo, nos tiene que dar 15, y vamos a continuar, que recupere un poco más, que siga durmiendo, porque está, confía acá, ahí está, a gris, dos acciones, y ya se pone a gris, perfecto, vamos a consultar, a ver, a ver cómo anda el concurso, era, el concurso, el club, hay con párritas, tiene 36, subió 5 puestas, felicidades, felicidades, por ser troll, me gasté 40 doxers, tengo 1 con 5 votos, estuvo bajando, pero bueno, no me interesa, a ver, tuvieron 36 personas, tuvo 3 dueños, vamos a seguir con la búsqueda, ya terminamos esto, promover, clasificaciones, novedades, creo que ya sé dónde puedo encontrar uno, a ver, sí, tiene una lista por acá, de todos los amigos, que se puede ver en el link, presentarse a los otros amigos, acá está lo que me está haciendo falta, para completar una búsqueda, tocar este botón, a ver, ¿me carga la búsqueda? o tengo que ir a escribir un mensaje, tengo que ir a escribir un mensaje, a la mierda, a la mierda de esto, sí, a la mierda de esto, y está vacío, a ver, hola, me presento, es que estaba haciendo la búsqueda, por experiencia, era re obvio, respuestas, uh, acá han estado charlando, adoptar perros del refugio, ojojo, o sea, que han estado, entablando conversaciones, uh, hola, y este, hola a todos, ignoren esto, y tuvo un par de respuestas, el tipo ahí, queriendo que le respondan, pero a ver, vamos a meternos en uno cualquiera, hola, soy nueva, una chica, golden crow, un saludo, soy nueva por aquí, al registrar me hice, una cachorita golden, pero al empezar me hice, que no tengo ningún perro, ya aprenderé, le vamos a hacer una respuesta rápida, a ver, si tuviste un problema, al principio, reinicia tu cuenta, en los ajustes de tu cuenta, eso es algo obvio, te la reinicia, como estaba antes, con el perro ahí, todo tranquilo, y creo que también te deja ponerle el nombre de vuelta, por así de inicio, y creo que también, si mal no me acuerdo, te dejaría con obviamente el diamante, creo que te lo dejaría, pero no creo que te devuelva para tener que volver a confirmar la cuenta, así que creo que le voy a citar mensaje en respuesta, respuesta en mensaje, una respuesta, me encantaría que se pudiera, pero no me dejas, no sé que tiene, enviar respuesta, enviando tu respuesta rápida, por favor, espera, 238, esta solamente tiene 2 días de presente, a ver, cuando creo la cuenta, si es que lo puedo ver, otra de las cosas que tienen de bueno los VIPs, es que pueden ver la cantidad de monedas que tiene, o sea, de Doxers, acá tiene 3600, o sea, no tiene trabajo desempleado, algo estar haciendo, para ganar, más de 3500 en base, algo tendría que estar haciendo, vivirá de concursos, si tiene el perrito, bueno, una perrita, se ve que hizo la cuenta, y se fue a la mierda, a ver, amigos, votos, reputación, no posee clubes, solamente se crece en todos los días, no sé si, no sé si es verdad, o sea, lo voy a nombrar una solicitud, voy a votar, le voy a regalar un voto, para que vea que soy buenito, gracias por la participación, a ver, actividad, a ver, ¿cuándo se conectó? ayer, o sea que, mañana se tendría que conectar, porque supuestamente, al pasar las 48 horas, ya se cumplen dos días, tiene dos días de presencia, se presentó ayer, y, ah, justo el día de mi cumpleaños, el 8 de marzo, clasificación por presencia, puesto entre los 500 mejores, va a hacer camión, va a hacer camión, a ver, ¿qué más podemos hacer? no ha editado, panquecito, ha votado, panquecito, me parece que este tipo, tiene un problema, que vota por todo el mundo, y ese problema, lo aprovechan todos, es el séptimo mejor jugador, de Doxer, perfecto, y es mexicano, mexicano, ¿no? México, 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 ¿no? Sí, es que soy un crack ahí, Hernando, creo que había votado por él, ¿puedo votar? o no puedo, ya lo leo, el 4 de mayo de 2014, 14, a ver las imágenes que tiene, a ver, que cuántos perros, ¿qué significa esto? tantos perros abandonados, 250, en total más, adolescente, uh, Dios mío, el amor, al lobo, todo lo que sé, raca, hola, perdón si ayer, a la noche no respondí más, que se me cortó, es que lo sé, ven que yo lo sé, ven que yo lo sé, a mí también me ha pasado, a veces que hay acá luz, y supongo que ahora se corta, y a la mierda todo el video, pero bueno, vamos a ponerle un mensaje, hola, panquecito, estoy, panquecito, youtube, youtube, le voy a poner eso, obviamente, que me revise el murro, y ahí va a encontrar el link para, buscarme el canal, claro que este juego en sí, tiene algún error, en sí que, no, o sea, no es como error, es un debuff, tipo, entre comillas, obviamente, que cuando querés poner algo en tu muro, me voy a tocar acá, para no tener que tocar mi perfil, que obviamente, yendo a publicar algo, como un link, no, no puedes publicarlo como un link, supuestamente que dice 20 letras juntas, como máximo, o sea, que pueden haber 20 letras, pero entre esas 20 letras, tiene que haber un espacio, no, mal, lo dije mal, pueden haber 40 letras, entre esas 40, tiene que haber un espacio, como por ejemplo, este link, que es el de mi canal, ya ven que por ahí, hay un pequeño espacio, si ven que ahí está el espacio, o mejor voy a usar así los botones, a ver, ahí, ahí, ahí se borra, y ahí hay un espacio, no sé si se alcanza a ver, pero hay un espacio, y después unas cuantas palabras, o ahí, ya hay otro espacio, y así, para que se pueda publicar, obviamente, cuando alguien lo quiera usar, borra los espacios, y se terminó el parche, a ver, vamos a ver que más tenemos por acá, Dremser, le mandó un mensaje, no me contesta nunca, nunca, y así no estaba activo, estaba en línea, pero ahora no está conectado, pero bueno, Dremser, en sí, creo que, a ver, Dremser sí con Z, esta es la cuenta, oficial, del administrador y creador, de la página, en sí, pero no está activo, con los perros que tiene, solamente está para, verificar que todo esté en orden, la cantidad de monedas que tiene, no me imagino cuántos diamantes tiene, porque es predecible que puede tener, 1500, 7500, 999, lo que sea, porque, miren, tiene rango administrador, tiene administrador, profesión, creador, profesional, desempleado, fundador del club, acá donde anota una perrita, pero creo que era la perra competitiva, que tiene nueve perros, o sea que había estado jugando, y se agarró un lobo, ah, claro, cuando fue a revisar mi perfil, y me dijo, feliz cumpleaños, me vio que tenía lobos, y se agarró uno, no, pero este tipo, este administrador, es un trolero, me está trolleando, yo consigo lobo, y el otro también se agarró un lobo, ven que, acá la gente, adora trollear, hasta el administrador, hasta el administrador, está trolleando, a ver, le voy a poner, si verdad, disculpa, pero, no aparecen ventajas para jugar, con mis perros, o alimentarlos, que puedo hacer, gracias, saludos, las ventajas, exclusivas, están, solo, para, miembros, del, juego, mierda, bien, vamos, miembros, miembros, del juego, obvio, y si no, puedes, comprar, diamantes, pero, no, te, quiero, comprar, diamantes, yo te hace, miembro, comprar, diamantes, yo te voy a poner, sin más, eh, nota, estoy, grabando, para, youtube, estoy grabando, para youtube, grabo así de onda, no es que, no es que yo, le pida permiso al administrador, para, hacer un video, yo solamente lo hago, por, diversión, no porque, quiera hacer, alguna publicidad, o hacer un spam, o que esté, violando derechos, o algo así, solamente lo hago, por diversión, y algunas cosas, que pueda hacer, en mi cuenta, voy a ver, vamos a ver, que tiene esta información, a ver, hola a todos, bienvenidos a, esperamos que el juego, sea de tu agrado, y que le preocupen, muchas, que le preocupen, muchas horas, de placer, jugando con los, si, si, no dudes, en tratar, intercambiar, eh, discutir, mantenerse, informado, tenga en cuenta, debido al número importante, de jugadores, en el sitio, nos cuesta dificultad, responder todos los envíos, mensajes privados, o los mensajes, en este muro, sin duda alguna, encontrará las respuestas, o sus preguntas, o lo que sea, si es el foro de ayuda, que no tiene soporte, en sí, así que, creo que podrían conseguir, un equipo, que responda, en sí, podría estar mejor, o como están soljuntos, que tienen un soporte, que te lo responden, bueno, por ahí, equipo 1 o 2 días, al equipo 12, es decir, la página, formante, el juego, completamente, guau, guau, linda descripción, no, lo que me, lo que no, no sé, y no puedo predecir, o sea, siendo administrador, y encima, no van a creer esto, miren esto, Francia, el creador es francés, o sea, compró el domicilio de la página, y le hizo un juego, en sí, eso está, muy, muy crack, muy en sí, muy bueno, pero, obviamente, siendo administrador, está por encima de todo el mundo, en sí, hasta incluso encima del, por encima del, jugador número 1 de Doxzer, por rango, por rango, este tiene administrador, esto es lo que me encanta, y me apasiona, en sí, esto dura un tiempo largo, Doxzer, porque no es una página, así que lo puedes hacer, tipo un gameplay, así de, 5 o 10 minutos, este juego es un poco complicado, en sí, de, de jugar, y obviamente, se ve que estoy hablando mucho, para que quede un poquito mejor, en el video, obviamente, tampoco voy a estar en silencio, eso ya, en sí, parecería de una antisocial, a ver, discutir y divertirse, esto nunca lo revisé, a ver, vamos a ver, que podemos encontrar por acá, a ver si encontramos algo, ya vamos, la mitad, es delito, de comprar, no, no creo que sea delito, comprar un perrito, en sí, hay algunos que por ahí, los venden cuando necesitan plato, o sea, perros así de raza, por ejemplo, como los rottweilers, o razas, por así, que no, no se ven mucho por ahí, por ejemplo, hay perros por ahí, que se pueden ver, obviamente todos cruzados, obviamente, supongamos por ejemplo, algún galgo cruzado con un labrador, que eso es algo muy común, en sí verlo, o sea, una cruz así, se podría ver muy obvia, pero en sí también hay otros perros, que pueden ser cruzados, y no se puede, ni siquiera distinguir, de qué raza son, porque los padres también pueden ser cruzados, y los padres de los padres, también pueden ser cruzados, no sé si alcanzaron a entender, pero bueno, vamos a seguir, vamos a ver, qué es lo que tiene este tipo en sí, es un delito, comprar un perro, un delito, comprar un perro, supuestamente, es un delito, comprar un perro, de raza, ¿Viene? No, no, no le creo en nada, no, no es porque esté a favor de, la gente que venda a los perros, eso está, eso es decisión de la gente, estoy harta, ya de este tema, la sociedad, se ha vuelto, tan fanática, que ahora, soy considerado, como un monstruo, una asesina, o roqueta, o no me voy a poner, a leer todo esto, en el video, porque, no, no gracias, prefiero que la gente, venga acá, y lo lea a su tiempo, que lo lea, cuando se le pegue la gana, ¿Por qué adoptar? Sí, para darle a los perros, una oportunidad de ser alguien, obvio, es lo más obvio, lo más lógico, foro de la pide, tatá, foro, a ver, crear un enlace, obviamente no creo que eso, ni de chiste, no te deja, enlazar, doctor, crear un enlace, hacia doctor, crear un enlace, contextual, pero yo no creo, que me haga falta, para eso, de la hija, no necesito crear un enlace, a ver, imágenes gif, que ha creado el juego, que en si se mueven, tocando la imagen, te redirecciona este link, son enlaces contextuales, a ver, creo que hacer un gif, es muy fácil, hasta un idiota, lo puedo hacer con un programa, de grabación, sacando, por ejemplo, ahora una captura de pantalla, minimizando, la, el navegador, y el fondo de pantalla, otra foto, y la mete también, como seguida, y poniendo una foto, tras otra, y también arriba, puede poner, detente, y sabrás que es lo que te toca, o sea, es un ejemplo, supongamos que ahora, está la página de dos, después está el ayuncer, y arriba le pongo, detente, y lo que te salga, lo tendrás que jugar, eso es un ejemplo, o sea, algo, no, no ha sido obligatorio, a ver, vamos a ver, en el refugio está todo limpio, no hay ningún perro de la mente, y si hay alguno, adóptelo, a lo kamikaze, eso es lo que hace la gente, de hoy en día, y una persona, que también busca, ser alguien decente, la decencia, además miren la capacidad de esta capacidad, y fue abandonado, y era pastor alemana, una capacidad así, y miren esta, esta también está un poco más alta, otro pastor, o sea, capacidades altas, si las dejas acá, en el refugio, no, no tiene ningún sentido, abandonar a un perro, preferible venderlo, es preferible venderlo, y no dejar acá, porque si abandonas a un perro, te sacan puntos de reputación, y no tenés una idea, conseguir mi primer aigado, ya tengo uno, además de las ganancias indicadas a continuación, cada nueva cría, te hará, nueva cría, que el jugador tenga, supuestamente, me darás en cuenta, debo ser desde su inscripción, además de premios, una vez que realiza, compra, cuando, o sea, cuando la persona de allá compra, o sea, yo gano diamantes, esa es la forma de conseguir, compra uno y todos, y a los que tienen apadrinados, se benefician, no todos solamente uno, pero bueno, no tiene ningún sentido, aparte ya tengo uno, ya tengo uno, ¿qué me estás diciendo? mira, ya tengo uno, y acá está, Lautaro, es mi amigo, y me dice, esto está mal, lo voy a tener que reportar al administrador, que obviamente, me chusmea el video, obviamente, y después voy a hacer una captura de pantalla, esto obviamente, si esto no estuviera, esto tendría que aparecer, y si esto lo tengo, esto no tendría que aparecer, aunque me da información, pero no tendría que aparecer, esta misión, la tengo hecha, ya tengo a alguien apadrinado, acá en este lugar, no tiene sentido, a ver, este enlace, bueno, este enlace, creo que lo podría publicar, o sea, sí, creo que lo voy a poner en la descripción, sí, creo que lo voy a poner en la descripción, para que se unan, obviamente, me pueden encontrar con más facilidad, lo voy a poner en este video, en el video anterior, no lo voy a poner, lo voy a poner, o sea, en el video anterior, en el video anterior, en este sí, pero en el anterior no, porque me da un poco de fieca, ahora vamos a hacer unos intentos hacer, directorios, a ver, creo que por acá podemos encontrar alguna imagen, hay que seguir, aunque por ahí soy un poco charlatán, eso es algo que sí tengo por default, a ver, vacío, está vacío, ¿en serio, gonorrea? ¿en serio gonorrea? ¡ah! ¡qué malito! ver los perros inscritos en tu club, que no tengo un club, así que me van a mandar a crear uno de seguro, a ver, sí, es que era obvio, sin embargo, los míos en el club de roja tienen una rebaja, pagan solo 300, obviamente, ya creo uno, y se fue todo a la mierda, ya sabré, y ahora creo que me dan la opción de crear, a ver, los gastos administrativos solo son facturados por caso de la primera creación, como ya has creado un club canino anteriormente no tendrás que pagar nada esta vez, no, no voy a, no me gusta crear clubes, no me gusta tener ese tipo de responsabilidades, ¿vale? Anuncios, anuncios de empleo, quiero ver, anuncios, anuncios de empleo, a ver qué tenemos, a ver qué es lo que ofrecen las personas de hoy, busco trabajo urgente como creador profesional, a ver, vamos a leerlo, busco trabajo urgente como creador profesional, diría yo, porque, este de los puntitos yo le agrego al creador profesional, que es lo que le sirve, como creador profesional, es que era obvio, bueno, busco, a ver, a ver si me dicen, soy creadora profesional, nunca he tenido un trabajo así, por favor, tienes un lugar disponible, contactarme, necesito un trabajo urgente, ya tengo el diploma, el autor es Alicia8O, eso es una O, no es un cero, eso es una O, comparado a lo que es un cero que es más alto, a ver, sí, tiene pocos doces, pero es criador profesional desempleado, y creo que no está activo, es una mujer mexicana también, a ver, le envía una solicitud, a ver, ¿cuándo fue la última vez que se activó? que estuvo activo, ah no, este perfil está abandonado, está abandonado, está abandonado, pero bueno, que me conteste cuando se le cante la gana, una perrita que se llama Rubí, no sé si se acuerdan en las noticias que habían pasado un video que una nena con los padres está diciendo que todo el mundo podía ir, o sea, todo el mundo, todas las personas de todos los países donde querían, podían venir al cumpleaños de 15 de la nena que se llamaba Rubí, a ver, un momento, a ver, las minutos a opciones y las compras, bueno, no sé si ustedes se acuerdan de esa noticia, bueno, eso así había pasado, votar por 50 criadores de perros, eso lo voy a hacer a mi tiempo, voy a votar por quien se me cante la gana, como por ejemplo esta, esta chiquita, esta diminuta, que ni siquiera lleva un año, en el juego, pero se le va a cumplir un año el 14 de, el 14 de mayo, o no, 14 de junio, creo, si el 14 de junio del 2016, en el 12 de febrero, marzo, abril, mayo, junio, si el 14 de junio del 2016, va a cumplir un año de juego, o sea, esta no sería, no sé si es la fecha de cumpleaños, o creo que, no, no es la fecha de cumpleaños, no, a ver, padrino, sería apadrinado, ahora vamos a ver, no, no ha apadrinado a ningún jugador en Doxer, no ha invitado a nadie, por invitar a alguien nos dan monedas, y cuando realiza compras, el que era apadrinado gana diamantes, me encanta eso, eso no lo había sabido, pero bueno, los vamos descubriendo poco a poco, y creo que acá voy terminando el video, porque si, supuestamente acá arriba tengo arriba, ahí está el mouse apuntando arriba, me dice que pesa 110 megabytes el video, y voy a tener que borrar unos videos que tengo basura, que son todos videos malderechos, y de hecho, Rudy, tiene, una hora más para jugar, y no sufre, problemas de salud, que eso está bien, a ver cómo está de chetado, está bien, está chetado, está chetado, pero, de clase, chetado con cosas de clase, baja, es decir, comparado a algunos otros que pueden estar chetados, a ver este, este es normal, normal, todo básico de 350, no hay mejoras ni, ni, ni pérdidas, por mirar, por mirar este número de 350, si está más bajo, significa que algo está bajando, y tiene una pérdida, pero esto, todo esto es normal, todo estándar, 6, 5, 1, casi 1, 1 y 3 meses, 6, 6 y 1, yo creo que esta, Rudy, creo que, bueno, si Rudy, si, Rudy es macho, nombre de macho, si, el Rudy, creo que debe ser el primer perro que tenía, a la hora cuando empezó a jugar, a ver, no sé, el amigo y no tiene marcado, para que sea, a ver, el grupo 2 tiene un número, creo que no tiene marcado, para que, en sí, solamente los amigos publican, así que bueno, voy terminando acá el video, les mando un saludo, y recuerden, que obviamente voy a dejar un link, para que se vayan apadrinando, obviamente, y me ayudan un poco, solamente con usar el link, para inscribirse, me dan un poquito de monedas, gratis, obviamente me ayudan, y en caso de que realicen una compra, que también se los voy a agradecer, y les voy a devolver el favor, créanme que sí, les devolver el favor, y cuando compren diamantes, y a mí también me den, porque me va a dar el juego, supuestamente, usando el link, en sí, van a, me van a poder dar diamantes, y yo eso, cuando vea el que pueda, y vea algo razonable, o por ahí, este, en sí, por haberles pedido un favor, como por ejemplo, le había pedido a una, una, una usuaria, que me ayudara con un perro, a recuperarlo, que, creo que lo había publicado, en venta por error, porque, me lo confundí con otro, que tenía el mismo manto, pero el nombre era parecido, no me acuerdo cuál era, pero después, creo que era el Zark, que tenía, sí, creo que era el Zark, y, lo había vendido por error, y entonces, le pedí que me ayudara, a recuperarlo, y me ayudó, y de ese momento, estuve en deuda con ella, así que, creo que, sigo en la duda, pero no, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, más que Panquecito, es el único del que me acuerdo, aparte de Paola 1D, así que, bueno, recuerden que el link, para apadrinarse, y que me ayuden a ganar, algunas moneditas, solamente por estar, pueda ganar monedas, y, a la vez que, si en algún momento, realicen una compra, de diamantes, como por ejemplo, agregar diamantes, ya sea por celular, tarjeta, crédito, lo que sea, también me van a dar diamantes, a mí, por haber hecho, también publicidad, porque vinieron, de parte mía, en sí, o pueden, empezar a trolearme, y poner directamente, 20.es, y registrarse por su cuenta, vamos a ver, si creo que, la mejor que se podría hacer, la gente, es la de celular, por SMS, en sí, está un poquito caro, y tiene un, un bug, entre comillas, porque cuando, en el de 5 diamantes, te pide que mandes, dos mensajes, uno dice, uno, el primero que es de 2 diamantes, dice code, y el segundo dice, all, el segundo hay que mandarlo, dos veces all, y te come, mucho crédito, que eso en sí, está, muy erróneo, y creo que, en sí, a veces, ese, ese, ese soporte de códigos, no, no anda muy bien, a veces, solamente a veces, pero, mayormente anda bien, así que, me voy despidiendo, ya mismo, un saludo, obviamente, de mi parte, y adiós. Gracias.